En el horizonte del mar La luna brilla, que bonita la noche está Callada y lisa, solo las olas del mar Se cruzan apenas, siento tu cuerpo vibrar Sobre la arena Siento que tu cuerpo es de maravilla Siento que tu cuerpo da la maravilla Siento que tu cuerpo es de maravilla Siento que tu cuerpo da la maravilla Reflejo del fuego te da Sobre tu cara, morena y con ojos de sal En tu mirada, tus labios de rojo color Y sin pensarlo yo te he escrito esta canción Con mi guitarra y con palabras de amor Siento que tu cuerpo es de maravilla Siento que tu cuerpo da la maravilla Siento que tu cuerpo es de maravilla Siento que tu cuerpo da la maravilla En el horizonte del mar En el horizonte del mar La luna brilla, que bonita la noche está Callada y lisa, callada y la maravilla Callada y lisa, solo las olas del mar Siento que tu cuerpo es de maravilla Siento que tu cuerpo da la maravilla Siento que tu cuerpo es de maravilla Siento que tu cuerpo es de maravilla Siento que tu cuerpo da la maravilla Siento que tu cuerpo da la maravilla Siento que tu cuerpo da la maravilla Siento que tu cuerpo es de maravilla Siento que tu cuerpo es de maravilla Gracias.